En primer lugar, quiero agradecerle profundamente a la doctora Claudia Sheinbaum, primero que me haya invitado a su gobierno a tener esta oportunidad de una participación intensa en el proceso de cambio del país y de la Ciudad de México, y segundo, esta deferencia, este gesto tan importante en lo personal y también política y colectivamente que hoy expresa. Así es de que le agradezco de todo corazón. Conozco a la doctora Claudia Sheinbaum, desde hace mucho todavía no era doctora cuando la conocí. Ya no doy más detalles, ni licenciada. Creo que además va a jugar un papel muy importante en favor de México.